En un mensaje de WhatsApp circula una amenaza que compromete la vida de personas de Barranca Bermeja que fungen como líderes y lideresas sociales. En el escrito intimidatorio atribuido a las autodefensas gaitanistas de Colombia, se menciona organizaciones sociales y de derechos humanos, señalándolos de proteger a las FARC. Desconociendo la labor de estas organizaciones sociales, en esta amenaza se menciona a Credos, la ACBC, ASO de Zamuba, FEDEPESAN, las Juntas de Acción Comunal y nombra a personas como Ramón Abril, María del Socorro, Judit Zabaleta, José Pérez, Liliana Torres, Beatriz Alemán, Luis González, Tania Mogollón, Georgina Ateortúa, a quienes intimidan para salir de la ciudad en un plazo máximo de 48 horas. Lamentablemente en el marco de la lucha internacional de los campesinos tenemos que denunciar nuevamente amenazas por medio de panfletos a los líderes sociales, campesinos, sindicales, ambientales y defensores de derechos humanos. En el día de ayer circuló por las redes un panfleto de las AGC donde nuevamente amenazan a organizaciones sociales, campesinas y defensoras de derechos humanos. Igualmente con nombre propio aparecen líderes y lideresas de la ciudad y de otros municipios. Recordemos que el primero de febrero las AGC sacan el primer comunicado del año donde amenazan a los líderes sociales de Barranca Bermeja. Continúa la situación de hostigamiento, de amenaza, de estigmatización, de señalamiento con los grupos armados contra los liderazgos de la región del Matalena. Las autoridades investigan la veracidad de esta amenaza. Hay un panfleto que está en redes sociales que ya desde primera instancia cuando se conoció se está tratando el tema con las autoridades verificando, llamémoslo así, la veracidad del documento de la información que llega. Sin embargo, se ha tomado contacto con los líderes, con los canales que tenemos, con los derechos humanos, pues para recibir los requerimientos que tengan ellos en materia de seguridad sin desmeritar de pronto la información que les llegó.